Hola, buenas tardes. Soy Cintia Sánchez del Colegio de Médicos Veterinarios. La charlita de hoy viene a cargo de lo que es ConredBet y Global GMP. La doctora Araceli, que es la representante de GMP, y la doctora Priscila, quien representa ahorita a lo que es ConredBet y que nos va a dar la introducción. Entonces, cualquier cosita, recuerden mantener los micrófonos apagados. Si surgen dudas, pueden escribir hacia el chat. Araceli, no sé si prefieres que te interrumpan o dejamos preguntas al final. No, yo pienso que mejor durante la charla me pueden interrumpir las veces que quieran para hacer cualquier comentario. Ok, entonces si gustan, pueden levantar la manita, interrumpir o escribir en el chat y la doctora Priscila se encarga de darle las palabras en ese momento. Entonces, muchas gracias y de parte del colegio me despido y los dejo con la doctora Araceli y la doctora Priscila. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Entonces, nuevamente agradecerle a Araceli Calixto de Global GMP por esta capacitación. Ella es química, farmacéutica y bióloga con una experiencia de 12 años en la industria farmacéutica y agradecerles a todos que se pudieron conectar en el día de hoy. Muchas gracias, Araceli. Gracias a usted, Priscila. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra plática del día de hoy. Tenemos un tiempo muy cortito. Bueno, le vamos a sacar mucho provecho a esta charla y como les dije ahorita al principio, cualquier duda que tengan, no duden, valga la redundancia en interrumpir. Cualquier cosa que ustedes quisieran saber, nada más nos avisan, levantan la manita o me interrumpen así nada más. Y yo con todo gusto les resuelvo todas sus dudas. En dado caso de que alguna duda no se pueda resolver, con todo gusto investigamos y les mandamos la respuesta. Pero espero que eso nos suceda y si llegara a suceder, bueno, estamos abiertos a cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar esta charla. El día de hoy vamos a ver. El día de hoy comenzamos con la lectura de estudios de estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, ¿qué es la estabilidad? Bueno, pues la estabilidad es la capacidad de un fármaco, un medicamento o un remedio herbolario contenido en un sistema contenedor cierre de determinado material para mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso las especificaciones de calidad establecidas. Hay que considerar o debemos de tener en mente que el sistema contenedor cierre es el conjunto de materiales de empaque que contienen y que protegen a la forma farmacéutica. Este incluye el envase primario y el envase secundario en el caso de que también sirva como protección a nuestra forma farmacéutica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un estudio de estabilidad? Bueno, los estudios de estabilidad son las pruebas que se efectúan a un fármaco o a un medicamento o un remedio herbolario por un determinado tiempo bajo la influencia de la temperatura, la humedad o luz en los envases que los contienen para demostrar el periodo de vida útil de estos y determinar su fecha de caducidad. Entonces, estos estudios se van a dividir en dos tipos, los estudios de estabilidad acelerada y los estudios de estabilidad a largo plazo. Comenzamos primero explicando qué son los estudios de estabilidad acelerada. Bueno, pues estos estudios son los estudios diseñados para aumentar la tasa de degradación química o la modificación física de los medicamentos veterinarios usando condiciones extremas de almacenamiento con el propósito de predecir el periodo de validez tentativo en las condiciones de almacenamiento comercial. Los resultados de los estudios de estabilidad acelerada no siempre son predictivos de cambios físicos. El periodo de validez definitivo por predicción es a partir de los estudios de estabilidad a largo plazo. Es decir, que estos estudios de estabilidad acelerada son los primeros que se hacen cuando se hace un diseño de un medicamento. Entonces, básicamente los estudios de estabilidad acelerada los llevan a cabo el Departamento de Desarrollo e Investigación. Ellos someten esos estudios para poder obtener el registro de los medicamentos y básicamente de ellos es la responsabilidad de realizar estas pruebas con condiciones de humedad, de temperatura extremas y también someter a algunos medicamentos que son, por ejemplo, fotosensibles a condiciones de luz que los puedan modificar sus propiedades fisicoquímicas. Ahora bien, los estudios de estabilidad a largo plazo. Esos estudios de estabilidad a largo plazo son como la confirmación de los estudios de estabilidad acelerada. Estos básicamente se van a hacer una vez que ya esté hecho el lote de producción. Estos estudios tanto lo hace el Departamento de Desarrollo como el Departamento de Control de Calidad o el Departamento encargado del análisis diario, del día a día de un medicamento. Entonces, estos son los estudios realizados bajo ciertas condiciones de almacenamiento. Los medicamentos veterinarios de acuerdo a la zona climática del mercado al que van dirigidos en un periodo igual o superior al de validez. En este tipo de estudio también son evaluadas las características físicas, químicas, biológicas y microbiológicas de un producto farmacéutico veterinario con el fin de establecer el periodo de validez definitivo. Es decir, para hacer un estudio de estabilidad a largo plazo debemos de considerar qué zona climática nos encontramos. Regularmente para los estudios de estabilidad nos vamos a someter a la zona 4 que es la más comprometida, es la más estricta. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones de cada uno de los estudios para que no se queden con ninguna duda. Hasta aquí. Perdón, perdón, Araceli. Aquí hay una pregunta del doctor Jorge Barrantes y dice, ¿la estabilidad se realiza en el medicamento, en el base que lo contiene o al producto terminado en el empaque secundario? Los estudios de estabilidad siempre se van a hacer con el envase primario y secundario. Es decir, que se tiene que recrear la forma en la que se va a comercializar el medicamento. O sea, que si viene el medicamento en envase primario y secundario, así es como se debe de someter al estudio. ¿Por qué? Porque tanto el envase primario como el secundario son los que nos van a ayudar a preservar el medicamento. Entonces, no lo tenemos que quitar. Muchas veces es común que por espacio pretendan quitar los envases secundarios. O sea, hace la cajita. Por ejemplo, cuando unas tabletas están en un blister y quitan la cajita para ahorrar espacio. Eso no es correcto. Entonces, siempre nosotros tenemos que someter a los medicamentos en su envase primario y secundario. Tal cual como se van a presentar a la venta al público, así es como nosotros debemos de someter al estudio los medicamentos. No sé si respondí a su duda. Sí, gracias. De acuerdo. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda? No, no hay ninguna otra. Muy bien. Muchísimas gracias, Priscila. Entonces, vamos aquí a ir desarrollando cómo se van a estar haciendo los estudios de estabilidad. Bueno, primero, primero, primero es determinar el número de muestras. Después, deben de llevarse a cabo en el mismo sistema contenedor cierre, que vuelvo a ver lo que comenté precisamente. Se van a tener que verificar las condiciones de estabilidad acelerada, condiciones de estudio de estabilidad a largo plazo. Vamos a revisar cuáles son los parámetros a evaluar por medio de un protocolo y el reporte de resultados. Entonces, paso número uno es determinar el número de muestras. Entonces, se debe determinar el número de muestras necesarias para realizar el estudio de estabilidad con base a las pruebas o determinaciones y a las características de cada una de las formas farmacéuticas. Es decir, que nosotros tenemos que contemplar y hacer bien nuestro cálculo de cuántas muestras se nos van a ir para hacer nuestro estudio. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de tiempo y dentro de esa cantidad de tiempo va a haber una cierta frecuencia en la que se van a ir haciendo los análisis. Entonces, nosotros tenemos que hacer la cuenta básicamente de cuánto nos vamos a gastar para hacer todos los análisis físicos, químicos, microbiológicos y esos multiplicarlos por la cantidad de la frecuencia en la que nosotros vamos a hacer nuestro estudio. Suele pasar que no hacemos bien los cálculos y cuando empezamos a hacer nuestro estudio de estabilidad no nos alcanzan las muestras o muchas veces no contemplamos esas muestras extras para hacer la confirmación de algún resultado. Entonces, sí es bien importante que nosotros consideremos qué cantidad, hagamos bien el cálculo para saber cuántas muestras van a ir a nuestra cámara o a nuestro cuarto climático para empezar a hacer la estabilidad. Entonces, también tenemos que considerar el tiempo de duración del estudio de estabilidad. Como les comentaba, necesitamos ver si lo vamos a someter a seis meses, a un año, a dos años, a tres. Entonces, sí, en base a eso, no más bien, con base a eso tenemos que hacer bien nuestro cálculo. La frecuencia del análisis y también las condiciones a las cuales almacenarán nuestras muestras. Continuamos con, deben de llevar a cabo en el mismo sistema contenedor cierre. Lo que habíamos comentado al principio, vamos a recapitular. Debemos de tener siempre en cuenta que el sistema contenedor cierre es el conjunto de materiales de empaque que van a proteger nuestro producto. Entonces, los productos deben de llevarse a cabo en el mismo sistema contenedor cierre que el que se usa para su almacenamiento y distribución. Lo que comentamos hace ratito de la duda de Jorge. Este ya nos está sacando, esta diapositiva nos está sacando de la duda y nos está diciendo que no debemos de sacar nuestros blister de nuestra caja. O puede ser que también hay muchas veces que tenemos, no sé, una forma farmacéutica líquida, un jarabe, una suspensión que también viene adentro de una cajita. Entonces, ninguno de esos se deben de hacer la alteración. Siempre, siempre, siempre tenemos que meterlo a nuestro, a nuestra cámara de estabilidades o a nuestro, a nuestro cuarto de estabilidades. Entonces, puede ser que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago cuando yo tengo muchas presentaciones y mi envase? ¿Cómo voy a meter el más grande? O sea, ahí es donde puede causar conflicto. Bueno, pues, las guías nos dicen que podemos meter nuestro, de las presentaciones que nosotros tenemos, el envase más pequeñito, que es el que va a ocupar menos espacio y el que puede estar en más contacto directo con el producto. Y ahí se puede visualizar qué tanto impacta nuestro empaque primario con, básicamente, con el producto. Ahora bien, ¿cuáles son estas condiciones de estudio? Primero, vamos a ver las condiciones de estudio de la estabilidad acelerada. Entonces, las condiciones de estudio van a ser determinadas por la forma farmacéutica. Los estudios de estabilidad acelerada de los medicamentos veterinarios contenidos en materiales de envase y sistemas de cierre semipermeables deben considerar la temperatura y la humedad como factores catalíticos de la degradación. Entonces, para nuestra estabilidad acelerada a temperatura ambiente, las condiciones de almacenamiento son 40 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con 75% de humedad relativa más menos 5%. ¿Por qué estoy tomando yo esto? Bueno, pues, porque nos estamos yendo a las condiciones más extremas de la zona climática número 4. Esa es la condición más extrema en la que vamos a llevar nuestro producto con la más alta temperatura y la más alta humedad. El periodo mínimo que se tiene que considerar son 6 meses para nuestros estudios de estabilidad acelerada. Y la frecuencia de los analistas son el tiempo cero, los 3 meses y los 6 meses. Las condiciones de estabilidad a largo plazo, cuando nosotros vamos a tener una estabilidad en refrigeración o en congelación, las condiciones cambian. Las condiciones de almacenamiento en refrigeración son 5 grados centígrados más menos 3 y en congelación son 20 grados centígrados menos 20 grados centígrados más menos 5. El periodo mínimo son 24 meses. Ay, no, perdón, perdón. Digo que ya me saltó una diapositiva. Y me había saltado una diapositiva. Ya. Ya, discúlpenme, me salté diapositivas. Esta computadora se volvió loca y mi dedo también. Entonces, de la estabilidad acelerada en refrigeración, las condiciones de almacenamiento son 25 grados centígrados, más menos 2 grados centígrados con un 60% humedad relativa, más menos 5%. Igual, el periodo mínimo del análisis o del estudio son 6 meses y las frecuencias del análisis, igual que las condiciones a temperatura ambiente, que son 0, 3 y 6 meses. Entonces, igual ustedes se preguntarán por qué refrigeración están poniendo esta temperatura tan alta. Pues por lo mismo, porque la estabilidad acelerada lo que busca es estresar lo más que se pueda al producto o someterlo a condiciones lo más extremas posibles para ver cuál es su comportamiento. Hay que considerar que en los estudios de estabilidad acelerada, cuando se someten a estos estudios, desarrollo, el departamento de desarrollo no tiene la oportunidad y obviamente el tiempo de esperarse a una estabilidad, por ejemplo, a largo plazo, donde puedan ir viendo cómo se ver comportando. Entonces, esta es la razón principal por la que se hace una estabilidad acelerada para ver cómo el producto se va a comportar considerando tanto su mismo entorno, hablando de un principio activo con sus excipientes, cómo se van, cómo van a interactuar, así como el mismo producto, cómo interactúa con el envase primario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo someten a altas temperaturas, altos grados de humedad, igual y en muchos productos se somete a que estén bajo la luz cuando son fotosensibles. ¿Y esto para qué? Pues para ver cómo va a ser el comportamiento de los medicamentos en condiciones normales o cuando haya excursiones de temperatura. Ahora sí. Nos continuamos de las condiciones de estudio de estabilidad a largo plazo. Bueno, pues estas condiciones de estabilidad a largo plazo son las condiciones del estudio y su duración donde deben de ser suficientes para cubrir el almacenamiento, distribución y el uso de medicamento. Para aplicar en estas condiciones, cuando son las temperaturas a temperatura ambiente, la condición de almacenamiento es de 30 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con 65% de humedad relativa más menos 5. Un periodo mínimo de 24 meses con la frecuencia de análisis de 0, 6, 12, 18 y 24 meses. Ustedes también se preguntarán por qué 24 meses y no menos tiempo, porque 24 meses es el periodo de caducidad que regularmente se les otorga a los medicamentos. Desarrollo por su parte cuando hace las estabilidades aceleradas lo puede llevar a mucho más tiempo. ¿Y por qué se lleva mucho más tiempo? Porque se debe de considerar, por ejemplo, periodos muy, muy largos de una estabilidad, por ejemplo, que se haga hasta, no sé, 3 años o 4. Porque vamos a poner el ejemplo, cuando se trae un producto, no sé si me ocurre, de Japón, un medicamento para acá. Ese producto va a tener mucho tiempo en viaje. Entonces, si se tarda mucho tiempo, los estudios de estabilidad acelerada lo pueden, pueden respaldar esa, ese, esa estabilidad que tiene el medicamento de llegar de un lado a otro. O también se puede visualizar cuando nosotros tenemos un producto que no tiene tanta rotación, que no tiene tanta venta. ¿Cómo podemos hacer para que igual y nuestro producto dure un poco más de tiempo? Eso para eso se hacen los estudios de estabilidad acelerada. Y como lo dijimos en un principio, la estabilidad a largo plazo básicamente es la confirmación de estos estudios de estabilidad acelerada. Y de las condiciones de estabilidad a largo plazo en refrigeración y congelación, las condiciones de almacenamiento en congelación son 5 grados centígrados más menos 3 y de congelación son menos 20 grados centígrados más menos 5. Período mínimo de 24 meses y de la misma manera que una temperatura ambiente, la frecuencia de análisis son 0, 6, 12, 18 y 24 meses. Entonces, la frecuencia del estudio del análisis inicial de los medicamentos es el tiempo cero de estabilidad, siempre y cuando no hayan pasado más de 30 días naturales entre el tiempo en que se realizó este análisis y el tiempo de ingreso a las cámaras de estabilidad. Si no se cumple esta condición, será necesario analizar nuevamente el medicamento considerando todas las pruebas establecidas en este protocolo de estabilidad, en el protocolo de estabilidad. Entonces, tengan muy en cuenta esta diapositiva porque más adelante en el ejemplo vamos a tocar este tema de cómo es que el medicamento tiene que entrar dentro de los 30 días para hacer el análisis del tiempo cero. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. Ya hemos visto cómo se realizan los estudios de estabilidad para la determinación del número de muestras, cómo se debe de llevar a cabo que las muestras que se están enviando a estabilidad se mantengan en su mismo sistema contenedor cierre, las condiciones de estudio de estabilidad acelerada y la estabilidad a largo plazo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna? Callen hoy. No, ¿qué es? Hable no hoy o callen para siempre. Adolfo, no te escucho. Buenas. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Los estudios en congelamiento o de regeneración, ¿para qué tipo de medicamentos son? O sea, unos son para un medicamento y otros estudios para otro tipo de medicamento. Bien. Y después el periodo cero, el periodo, el tiempo cero es realizado entre, es el tiempo, esos 30 días es entre el tiempo que se fabrica el medicamento y se mete en la cámara. Ahí va, primero la primera duda que usted tenía. Me pregunta usted, ¿cuándo se deben de meter a estabilidad a las cámaras, por ejemplo, cuando refrigeración o a temperatura ambiente? No se me lo, le voy a pedir, por favor, que me apague tantito el micrófono porque se oye mucho esto. Se vicia. ¿Listo? Muchísimas gracias, Adolfo. Fíjese, cuando ya el producto, son dos cosas. Desde que desarrollo comienza a ser los productos, dependiendo el principio activo, las características del principio activo, ellos van a dar las especificaciones con las que se debe de conservar el medicamento. Es decir, si el principio activo dice que se tiene que mantener en refrigeración, esas condiciones van a venir indicadas en el marbete. Entonces, cuando tú vas a meter un medicamento a una cámara de estabilidades o a un cuarto de estabilidades, lo primero que tú tienes que hacer es ver ese marbete. Y si ese marbete te dice, conservar en refrigeración, ustedes tienen que meter en refrigeración esas estabilidades, hablando cuando son estabilidades a largo plazo. Cuando el Departamento de Desarrollo empieza a hacer sus diseños de los medicamentos, ellos ven que, por ejemplo, las características físico-químicas del principio activo, dicen que se tiene que mantener en refrigeración o cualquier otra condición. Desarrollo ya sabe o tiene que tener en consideración que tiene que someterlo a alto estrés a esa molécula. Es decir, que si Desarrollo va a meter a estabilidad un producto que tiene que estar en refrigeración, no lo va a meter en refrigeración. La diapositiva que les mostré dice que tiene que entrar a cámaras a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque lo está retando a ver qué tanto se va a degradar o qué tanto va a funcionar o a comportarse con condiciones extremas. ¿Le contesté su pregunta? Y me tenía otra pregunta. ¿Alguna otra duda, Adolfo? Lo del periodo cero es... Ah, ok, ok, ok. Mire, es... Sí, 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 ya. Dice desde realizado el análisis, no es desde realizado el medicamento. Fíjese bien. No hay que tener más de 30 días para meterle una cámara. Fíjese bien. Cuando nosotros estamos analizando nuestra... Bueno, más bien, cuando estamos nosotros realizando nuestros estudios de estabilidad a largo plazo, se considera el tiempo cero el primer análisis. Es decir, muchas veces para meter estabilidad a un producto, no sé, se selecciona un lote y que decimos, bueno, este lote es, no sé si me ocurre, es el tercero de la campaña, entonces se va a meter a estabilidad. Desde ese momento que se analiza, se puede tomar ese primer análisis como tiempo cero. Si tú tienes igual el tiempo o los recursos para hacer un otro análisis a la par, que pueda servir como estabilidad inicial, es el tiempo cero. Ese es tu primer análisis. Hablo de los 30 días desde que se fabricó, desde que se fabricó. No puedes pasarte de los 30 días para empezar a hacer tu análisis inicial. ¿De acuerdo? Dentro de los 30 días de que se fabricó el producto, tú tienes que meter a estudio de estabilidad, más bien hacer tu tiempo cero, que es como tu primer análisis, para poder iniciar tu estudio de estabilidad. ¿Le quedó claro, Adolfo? Sí, muchas gracias, doctora. A sus órdenes. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, ahorita sí, por el momento, si no tiene alguna otra duda, vamos a continuar. Y dice, los parámetros a evaluar y la metodología analítica. Entonces, los parámetros a evaluar y la metodología analítica se hacen o se van a poder determinar a través de un protocolo. El protocolo de estudio debe incluir los parámetros o especificaciones de estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio. Y se pueden influir en su calidad, seguridad o eficacia e incluir la referencia de los métodos analíticos. Se debe aplicar métodos analíticos indicativos de estabilidad validados. Es decir, nosotros tenemos o debemos de tener, desde primera instancia, nuestro método analítico. Ese método analítico debe de estar validado en el caso de que haya sido desarrollo propio o en el caso de que no sea farmacopeico o en el caso de que sea farmacopeico, pero se hayan cambiado las condiciones del estudio. Cuando hay esos casos, se tiene que validar nuestro método analítico. Ya teniendo nuestro método analítico validado, podemos proceder a hacer nuestro protocolo. El protocolo de estabilidad va a contener los mismos puntos, por así decirlo, que contiene el método analítico. Es decir, todos los atributos críticos de calidad o todo lo que sea correspondiente o que sea inherente a la, o que sea indicativo de estabilidad, va a venir en el protocolo. Con otras palabras, el protocolo van a venir o van a, va a estar hecho a base, en base de todos los, las, los, ¿cómo se llama? Los análisis que se le tiene que hacer a un determinado producto. Es decir, dependiendo de la forma farmacéutica, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos una tableta. En la tableta, nuestro método analítico dice que yo tengo que evaluar apariencia, color, durabilidad, valoración, no sé, algún tipo de sustancias de degradación o sustancias relacionadas. Entonces, en nuestro protocolo, nosotros tenemos que colocar todas esas, esos parámetros o todas esas evaluaciones que se le va a hacer a nuestro producto, a nuestra forma farmacéutica. Todo se hace en base a un protocolo. Este protocolo nos va a decir cuándo se va a, a meter al estudio, los tiempos de la frecuencia de este estudio, cómo se va a realizar el estudio, con qué lote se va a realizar ese estudio de estabilidad, qué parámetros o qué condiciones son las que vamos a hacer el estudio. También va a venir todo lo que es las, lo que ahorita comentaba, todos los parámetros que se evalúan dentro de un método analítico, los responsables de hacer ese análisis, todo lo correspondiente o todo lo inherente al análisis, lo tenemos que plasmar en nuestro protocolo. Sin protocolo, no podemos iniciar nuestro análisis de estabilidad. El protocolo es previo a realizar el análisis y ese protocolo debe de estar firmado, revisado y autorizado por la, la, la persona correspondiente, ya sea por el jefe, por el regente. Bueno, por el regente siempre tiene que pasar, pero al menos revisado por el jefe y revisado por el jefe y firmado por él, sí tiene que estar. Y al final, el que da la autorización o el visto bueno es el regente. ¿De acuerdo? Entonces, del reporte de resultados. Bueno, pues para la estabilidad acelerada, nosotros tenemos que considerar varias cosas. Entre ellas, vamos a tener que tener unos, unas consideraciones cuando hay cambios significativos. Es decir, nosotros no podemos tener, no podemos excedernos del 5% de la variación de la una valoración inicial, o bien el incumplimiento de los criterios de aceptación para potencia cuando se aplican métodos biológicos o inmunológicos. Adolfo, ¿tienes alguna duda? ¿Dania? No, ninguno. No habríamos micrófono para dudas. ¿Nadie, nadie? De acuerdo. Entonces, ¿qué otro cambio significativo pudiera haber cuando nosotros realizamos nuestros estudios? Que cualquier producto de degradación en el que haya cambios significativos o su límite de especificación. Cuando hay un cambio significativo en los límites de pH, de acuerdo a la forma farmacéutica. Cuando hay un cambio significativo en los límites de especificación de la disolución para dos unidades de la dosificación, de acuerdo a la forma farmacéutica. Y cuando no se cumplan las especificaciones de apariencia de propiedades físicas. Esto hablando de la estabilidad acelerada. O sea, que cuando nosotros sometemos a un producto a estabilidad acelerada, debemos de considerar que nunca nos debemos de sobrepasar ese límite del 5%. No debemos de rebasar para las valoraciones de inicial. Es decir, que nosotros siempre buscamos, cuando hacemos un análisis inicial, se busca o se pretende que siempre estén alrededor del 100% de lo que nos pide nuestro protocolo. Y ya saben, ese protocolo va a estar en base a nuestro método analítico. Entonces, lo que también no podemos dejar pasar por alto es que no cumpla el criterio de aceptación cuando hay una potencia. Es decir, que puede ser que nuestro estudio de estabilidad acelerada esté súper bien, esté bastante bien y ya nos vamos a iniciar. Pero resulta que, no sé, por ejemplo, como en un método biológico, puede ser una potencia de algún antibiótico. Si esos no pasan, ese producto no se puede someter a estabilidad. Es completamente incorrecto llevarlo o pretender meterlo a estabilidad. Cualquier producto de degradación. Hablando de productos de degradación, nosotros podemos considerar lo que son sustancias relacionadas, límite de algún compuesto relacionado o tal cual las sustancias o productos de degradación. Es decir, cuando nuestro principio activo se comercializa o cuando sale al mercado un principio activo, hay varias situaciones. Que, por ejemplo, nuestro principio activo tenga sustancias relacionadas. Es decir, que en el mismo proceso de fabricación de nuestro principio activo, ya sea por todo el tratamiento para la purificación de la muestra, haya algún producto de degradación de nuestra muestra. O puede ser que tenga, se puede decir como hermanitos indeseables, que igualmente van a hacer, van a presentarse cuando se hagan los análisis. Es decir, estos productos de degradación son fácilmente detectables cuando se hacen los análisis por cromatografía. Estos análisis cromatográficos nos van a decir mucho de nuestra muestra, muchísimo. Y uno de ellos es cómo se van a ir presentando estos productos de degradación. Entonces, igual más adelante voy a, vamos a ver un ejemplo donde veamos estos productos de degradación. Entonces, también cuando hay un cambio significativo en los límites de pH, esto es de acuerdo a la forma farmacéutica. Es decir, nosotros podemos tener un semisólido que puede ser, no sé, se me ocurre una crema, y esa crema tenemos que medirle el pH. Entonces, cuando hay cambios significativos en el pH, es decir, que estén muy, muy altos de la especificación o muy, muy bajos, esa es una alerta que nosotros debemos de considerar. De la misma manera, cuando hay cambios significativos en la especificación para la disolución, la disolución se aplica a las formas farmacéuticas, sólidos o orales. Y cuando no se cumplan las apariencias o las propiedades físicas, eso aplica en todas las formas farmacéuticas. Cuando hay un reporte de resultados de estabilidad a largo plazo, las consideraciones que tenemos que verificar es de que la valoración no aplica para medicamentos homeopáticos o remedios servulares. Y para fármacos o medicamentos, se debe de vigilar que los productos de degradación se observen durante los estudios de estabilidad, no rebasan los límites establecidos en el protocolo. De la misma manera que los estudios de estabilidad acelerada, igual aplica para los estudios de estabilidad a largo plazo. Las pruebas físicas, fisicoquímicas, químicas, microbiológicas y biológicas se deben de efectuar durante el estudio de estabilidad. Aquellas que sean indicativas de estabilidad deberán de estar dentro de especificaciones descritas en el protocolo de estabilidad. Y se deben de realizar análisis de tendencia para los resultados obtenidos. Entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto de cómo se va a ir armando estos estudios de estabilidad? ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muchas gracias. Entonces, ahora, yo aquí les voy a presentar un reporte de resultados de una estabilidad. Entonces, nuestra guía nos dice que primero tiene que tener un título, el nombre del laboratorio, el nombre del producto, qué forma farmacéutica es, número de lote, qué determinación se va a hacer, si es una estabilidad acelerada o es una estabilidad a largo plazo, la fecha de fabricación, la fecha de inicio de estabilidad, la fecha de término de estabilidad, qué material de empaque se está utilizando en nuestra forma farmacéutica, el tamaño de ese lote y la firma del nombre y la firma del responsable que está llevando a cabo los estudios de estabilidad. Esto no es, es, ¿cómo me explico? Esto con poner en nombre y firma del responsable, no estoy diciendo que una persona se esclavice y sea la única que haga las estabilidades, porque a fin de cuentas debe de haber personal capacitado y para realizar esas actividades. Entonces, se puede hacer que una persona haya hecho la estabilidad inicial y otra persona haga la de seis meses, pero, 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 siempre se debe de indicar quién es el responsable de hacer cada análisis. El responsable de quién hizo la estabilidad, si la hizo el mismo el de seis meses, está bien. Si la hizo el mismo el de la inicial, está bien. Si la hizo otra persona, también está bien, pero siempre, 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 siempre debe de estar indicando quién es la persona responsable del análisis. Entonces, como ejemplo, les voy a poner este, esta forma farmacéutica, que es un semisólido, específicamente una crema. Entonces, en las determinaciones, vamos a ver que tiene apariencia, color, olor, pH, viscosidad, valoración, productos de degradación, límites microbianos, ¿de acuerdo? Estas son las pruebas mínimas que se necesitan o que se requieren para que reflejar la, como que son los indicativos de estabilidad de un medicamento. Entonces, para nuestra especificación, la apariencia tenemos que es un sólido de consistencia homogénea y viscosa, el color es blanco, el olor es inodoro, el pH va de 4.0 a 5.0, la viscosidad de 15.000 a 19.000 centipoides, la valoración del 90.0% a 110%, los mil límites microbianos ausen. Hablando de límites microbianos, mesófilos aerobios, no sé si algún otro que indique nuestro protocolo, está bien. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro estudio de estabilidad inicial. Entonces, el tiempo cero. Inicial o tiempo cero, es lo mismo. Entonces, resulta que nosotros tenemos un semisólido de consistencia homogénea y viscosa. Dícese que la especificación es la misma. Entonces, hasta ahí vamos bien. El color, blanco. Vamos bien. Inodoro, resultó que también la inicial es inodoro y que cumple, está cumpliendo la especificación. El pH, nuestra muestra nos salió de 4.5. Está muy bien porque está en medio de nuestra especificación. La viscosidad está bajita, pero de todas maneras está dentro de especificaciones y no cerca del límite inferior. Y la valoración, lo que siempre buscamos, que comience nuestra valoración en un porcentaje que se acerque al 100%. En este caso, en este ejemplo, tenemos que está de 99.9%. Y los productos de degradación nos dicen que no más del 10%. Hasta eso es benevolente esta especificación y nos dice que no sea de más del 10%. Hay especificaciones que son más cerraditas, que pueden ser de no más del 5% o hay algunas que son de no más del 1%. En este caso, en este ejemplo, nada más le estamos poniendo que es de no más del 10%. Y nuestro resultado de nuestro tiempo cero es de 1%. Y límites microbianos ausentes. Entonces, hasta aquí, nuestro estudio de estabilidad está perfecto y vamos a poner deditos cruzados para que siga estando muy perfectamente bien al momento de hacer nuestro análisis de los 6 meses. ¿Ok? Resulta que cuando hacemos nuestro análisis de los 6 meses, la apariencia cumpliendo semisólido de consistencia homogénea y viscosa. El color de blanco, la especificación nos resulta que es amarillo pálido. Es un amarillo muy tenue, pero sí se alcanza a ver. Nuestro olor dice que ya está teniendo un ligero aroma a rancio. El pH, pues ¿qué se creen? Que el pH ya se nos salió del límite, ya quedó de 5.1. La viscosidad está pegada al límite. Si se dan cuenta, esta viscosidad está de 19.000 centipoides y el límite en nuestra especificación va de 15.000 a 19.000. Entonces, ya está en el límite superior. Y la valoración, pues ¿qué se creen? Que se bajó a 93.2%. Y los productos de degradación ya se nos aumentaron a 8%. Nuestros límites microbianos siguen ausentes, gracias a Dios. Entonces, lo único que se mantuvo fue la apariencia y los límites microbianos. Dentro de especificaciones, aún se encuentran la viscosidad, la valoración y los productos de degradación. ¿Están de acuerdo? Entonces, alguien, alguien que me diga. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder cuando hagamos nuestro estudio de estabilidad de 12 meses? Alguien, alguien, una sola persona que me diga. ¿Víctimas o voluntarios? Los límites microbianos, los límites microbianos, es probable que sí sobrepasen el rango, por ejemplo. Ajá. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa considera que a los 12 meses pueda pasar? Platíquenme. Ustedes viendo estos resultados. Perdón, no son los límites microbianos, son los productos de degradación, que sí sobrepasen el rango. Es que me equivoqué, niña. No, no, no. Es así. Así es. Puede ser que sobrepasen. Exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa pueden decirme cuando lleguen los 12 meses de análisis? La valoración o potencia. La valoración, sí. Probablemente baje por al menos un 10% más. Así es. Ok, ok. Sí, exactamente. Entonces, ya con estos resultados que estamos teniendo a los 6 meses, muy seguramente a los 12 meses ya nuestra estabilidad ya había caído. Muy, muy seguramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, cuando, no sé si recuerden que cuando les puse el análisis de resultados de los estudios de la estabilidad a largo plazo, les mencionaba que se tenía que hacer un estudio estadístico, un análisis estadístico de todos los resultados. ¿Cómo se hace el análisis estadístico en base a tendencias? Ustedes me van a decir, pero ¿cómo hago tendencias de un producto si lo voy a empezar a hacer a partir de hoy? Bueno, pues el análisis de tendencias se va a recopilar de datos pasados. Se va a ir haciendo uso del historial de datos de cómo hemos estado trabajando de nuestros productos, hablando, por ejemplo, de una estabilidad a largo plazo. Si nosotros empezamos a implementar el análisis de las tendencias, nosotros tenemos que tener previos datos de un lote o de una forma farmacéutica en específico. Entonces, en base a ellos nosotros podemos decir, bueno, pues la viscosidad en nuestro producto siempre, siempre, siempre sale regularmente, siempre sale de 18 mil. Entonces, vamos a empezar a capturar, a capturar, a capturar datos de uno o hasta dos años, para mínimo, mínimo, mínimo tener 20 datos estadísticos, o sea, de 20 lotes mínimo. Eso es lo que nos pide la estadística, mínimo 20 datos, 20 lotes. Entonces, si por ejemplo, nuestra viscosidad siempre nos ha salido de 18 mil, cuando ya nos sale en un estudio de estabilidad una viscosidad de 19 mil, nosotros tenemos que tener un foco de alerta. ¿Por qué? Porque la estadística es completamente predictiva. Entonces, si aquí ya te está diciendo, y realmente es muy visual cuando tú la vas poniendo en una tabla los resultados. Nosotros aquí tenemos 19 mil, ya para los 12 meses, muy seguramente se va a pasar la viscosidad, muy seguramente. Porque si imaginan que ya de nuestra viscosidad inicial a la de seis meses ya se nos aumentó tanto, imagínense la de 12 meses. Ahora bien, si ustedes me dicen, bueno, todos los datos están bien, todos si fueran exactamente los mismos para los seis meses de la estabilidad inicial. Que por ejemplo, en seis meses tuvieran igual 4.5, de viscosidad 16 mil 500, de valoración 99.93 o 99.1, y de productos de degradación siguiera de 1%. Si todo, todo, todo está bien, pero, por ejemplo, el olor o el color o alguno de estos parámetros físicos ya no están pasando, ya no podemos nosotros continuar con nuestro estudio de estabilidad. ¿Por qué? Porque ya teniendo un parámetro, solo 1-1-1, con un parámetro que esté fuera de rango, fuera de especificación, ya no podemos continuar. ¿De acuerdo? Así digan, ay, pero nada más es una característica, una especificación física. ¿No? No, ya no. Porque ahí les va, fíjense bien. Si se dan cuenta, los productos de degradación, ya se nos fueron aquí en este ejemplo al 8%. Entonces, muy probablemente, este producto de degradación esté dando esta coloración amarilla. Puede ser que nuestra muestra, nuestro analito, esté degradándose tanto que ya no está cumpliendo el 100%. ¿Por qué? Porque la valoración ya se degradó en sus productos. Ajá. Valga la razón no es en productos de degradación. Entonces, eso, este dato, este dato, ya se está yendo a muchísimo más arriba, porque nuestro producto se está degradando. Si encuentran lógica en esto, si le encuentran sentido de que este dato de los seis meses de la valoración, ya se está yendo para abajo. ¿Por qué? Porque hay muchos productos de degradación y muy probablemente estos productos de degradación ya le estén dando esa coloración amarillenta a nuestro producto. Ahora bien, cuando nosotros tenemos nuestro reporte de estabilidades, es bien importante que nosotros revisemos la fecha de fabricación y la fecha de inicio de estabilidad. Porque muchas veces puede pasar, puede pasar, de que nuestra fecha de fabricación, por ejemplo, vamos a ponerla en tiempo actual. Nuestra fecha de fabricación fue el primero de septiembre. Y resulta que el inicio de estabilidad es el 15 de octubre. Entonces, ya nos pasamos mucho más de los 30 días. Ahora bien, es bien importante que se inicien los estudios, hablando de los estudios de estabilidad a largo plazo, es bien importante que se haga el análisis o que se meta estabilidad, luego, luego, casi luego, luego, que se produce el lote. Ahí les va. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, tiene fecha de inicio de fabricación el primero de septiembre. Pero, pues, vamos a analizarlo como por noviembre. Entonces, pues, si le vamos a hacer estabilidad hasta 24 meses, pues, resulta que ya no les va a coincidir. ¿Por qué? Porque si ustedes meten un lote de estabilidad o pretenden meter un lote a estabilidad uno o dos meses después de que se fabricó, se les va a topar o se les va a presentar el problema que cuando ustedes hagan el análisis de 24 meses, ese producto, ¿qué le haya pasado? Pues, que ya caducó. Entonces, ya caducó y no alcanzó a ver el tiempo de los 24 meses. ¿Por qué? Porque ustedes lo metieron a des... Bueno, no ustedes, obviamente, las personas encargadas. Se metió el producto a destiempo. Entonces, ya no está cubriendo el análisis del periodo de caducidad. Entonces, cuando ustedes revisen, van a ver, no, pues, este fecha de fabricación tiene el primero de septiembre, se metió a la estabilidad hasta el primero de noviembre y a los 24 meses, ¿no? Pues, ya a los 24 meses ya caducó desde hace como dos meses. Entonces, ese estudio ya no es válido. A pesar de que los parámetros sean buenos, digamos. O sea, los resultados de los análisis, a pesar de que sean buenos, si se sobrepasa de la fecha de vencimiento, es inválido. Es inválido. Sin embargo, ustedes, si desde el protocolo dicen que su estudio de estabilidad lo van a llevar más allá del periodo de caducidad, o sea, si ustedes tienen su periodo de caducidad de 24 meses, puede ser que ustedes digan desde su protocolo, ah, pues, es que yo voy a llevar esto a, no sé, estabilidad de cuatro años. Y ustedes ya siguen haciendo sus análisis de estabilidad hasta los cuatro años y les sigue cumpliendo. Eso, pues, es como que su respaldo. Sin embargo, deben de evitarlo de cualquier forma para que no se desfacen esas fechas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, una de las cosas que también, dígame, doctora. En ese caso que menciona Marco, ¿tendría validez un análisis de riesgo cuando voy a hacer un atraso de dos meses al inicio del análisis? Sí. Sí, 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 sí se puede hacer un análisis de riesgo y decir, bueno, yo en mi análisis de riesgo estoy diciendo o puedo plasmar en ese análisis de riesgo. Bueno, yo estoy haciendo mi estudio, yo lo estoy alargando desde mi protocolo para yo cumplir o para yo cubrir esos 24 meses que me está dando mi periodo de caducidad. Entonces, con eso podemos respaldarnos y avalar el por qué se está haciendo. Además de que se tiene que investigar bien esas causas para que precisamente no nos vuelva a suceder estas situaciones, estas circunstancias. Porque dentro de nuestro análisis de riesgo podemos poner acciones preventivas para que precisamente no nos vuelva a pasar con algún otro lote que vayamos a hacer el estudio. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Gracias. Juan, muchas gracias, doctora. Fíjense bien, cuando nosotros tenemos nuestro estudio de estabilidad, tenemos también que estar muchas veces atentos a los cromatogramas. O sea, cuando se hace un estudio hablando de la valoración o los productos de degradación que se pueden determinar por cromatografía. Así pueden verse los cromatogramas, muy lindos y muy hermosos. Están muy definidos, están muy estéticos nuestros piquitos. Pero muchas veces, si nosotros hacemos nuestro análisis o nuestro estudio de nuestras corridas cromatográficas, nos podemos dar cuenta que pasa esto. Si se dan cuenta cómo hay un pico o hay un montecito atrás de nuestro pico principal. Entonces, muchas veces estos picos que están aquí, que pueden ser productos de degradación, que pueden ser alguna impureza que esté ahí metida, ya sea en nuestro sistema o en nuestro producto, puede ser que se haga la suma de productos, o sea, del área de esta montañita con el área de la montaña más grande, por así decirlo, y se suman las áreas y nos resulta que nuestro pico principal ya no da del 100%. O sea, sé que ya nuestra valoración ya no está dando del 100%, sino que resulta que como hay una adición de esta área, resulta que ya no está dando de 110, 115. Y nosotros súper preocupados de, ¡ay, por qué se me está saliendo! Pero muchas veces puede pasar esto, que se esté adicionando un área o que se esté sumando un área o un producto de degradación a nuestro cálculo final de nuestro cromatograma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sucede eso, la persona encargada de hacer el estudio de estabilidad tiene que tener la capacitación y la pericia y también los medios y las herramientas para poder determinar si hay alguna suma de algún pico que me está haciendo que se esté aumentando la cantidad reportada o el dato crudo de nuestra valoración. No sé si me di a entender en este caso cromatográfico, que es el que nos va a arrojar el resultado de una, por ejemplo, de una valoración o de unas sustancias relacionadas. Otra de las cosas, eso ya es muy propio o muy inherente al Departamento de Desarrollo Analítico, de que cuando ellos hacen los métodos tienen que, ¿cómo me explico? Tienen que hacerlo de cierta forma que sean específicos. Es decir, solamente cuantifique el analítico, solamente. Muchas veces los métodos analíticos no están bien desarrollados y no están bien validados para que solamente sean específicos y solamente me cuantifiquen mi pico de interés. Porque puede ser que los picos adhesivos o las sustancias que están, algún compuesto relacionado o algo, se junten a mi pico principal y me estén haciendo que el cálculo o la cuenta que yo estoy obteniendo de una valoración se vaya muchísimo más de lo que realmente es. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda acerca de cómo es este reporte de resultados? ¿Cómo se hace un protocolo? O más bien, ¿qué es lo que igual y que tienen que revisar en un protocolo? Una preguntita. Sí, dígame. En este cuadro que dice el producto de degradación no más del 10%, ¿se refiere al total de sustancias degradadas? Sí. ¿Que A no sube más del 10% o que no sea más del 10% de A no más del 10% de E o más del 10% de C? Ah, ya, ya, ya. Mire, yo nada más aquí en este ejemplo puse productos de degradación hablando de un solo producto que sea no más del 10%, pero dentro de tu protocolo puedes, si tú conoces esos productos de degradación, esos, esas sustancias relacionadas, tú vas a poner en tu protocolo no sé, por ejemplo, sustancia relacionada A no más del 1%, sustancia relacionada B no más del 1%, no más de sustancia relacionada C no más del punto 5% y la suma total de ellos no más del 10%, ajá. Entonces, en tu protocolo tú debes de especificar la cantidad de cada una y el total de esas, de esos productos de degradación o de esas sustancias relacionadas. En este ejemplo que puse, nada más estoy hablando como, por ejemplo, de una sola o de la suma o de la suma de todas que no sea de más del 10%. Cuando la suma de todas es mayor al 10% y ahí ya se te está yendo fuera de especificación y es bien, bien, bien importante porque todo lo que son productos de degradación, sustancias relacionadas o cualquier otra, otra, otro producto degradado es de suma importancia que se cuantifique y que se detenga en el momento indicado. ¿Por qué? Porque estos productos de degradación o sustancias relacionadas o compuestos relacionados son los que pueden llegar a tener un efecto tóxico para las personas que están consumiendo o en este caso los animales que están consumiendo el producto. Entonces, igual y que no haya alguna duda de decir, ay, bueno, pues nada más son las sustancias relacionadas, todo lo demás está bien. ¿Por qué no? Las sustancias relacionadas, productos de, de degradación o compuestos relacionados son en muchos de los casos tóxicos para la persona o el animal que lo está consumiendo el producto. No sé si su duda. Sí, gracias. Entonces, a ver, si me permite un momento, voy a detener aquí la la presentación, sin embargo, les voy a pasar o les voy a les voy a presentar las 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 determinaciones que se hacen por la forma farmacéutica. entonces, aquí están. aquí están. En el caso de tabletas, tabletas recubiertas y grajeas, ¿qué es lo que se va a analizar para ellas? La concentración del principio activo, características organolépticas, hablando de color, olor, friabilidad, desintegración, disolución, humedad. En las cápsulas, ustedes lo que tienen que revisar que contenga como mínimo son la concentración, las características organolépticas, la disolución, la humedad. En emulsiones, la concentración de principio activo, las características organolépticas, la viscosidad, los límites microbianos, pruebas de eficiencia. Entonces, quizás estas pruebas que ahorita les acabo de mostrar, hay que considerar que no son, son, ¿cómo se puede decir? Son informativas más no limitativas. es decir, que ustedes pueden meter a su protocolo cualquier otra prueba que ustedes consideren que es indicativo de estabilidad. Entonces, no solamente tenemos que considerar esas, tenemos que ver que todas la batería de análisis o de pruebas que se van a hacer, no dejemos de lado alguna que sea importante para hacer el estudio de estabilidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Araceli, por aquí hay un comentario en el chat, una pregunta en la cual indica Jorge que si en el protocolo también se incluyen las variables a evaluar en el empaque primario y secundario. Sí, muchas gracias Gina. Sí, en el protocolo te va a describir todo, 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 todo. Como habíamos comentado, en el protocolo es es la descripción gráfica de todo lo que vamos a hacer, la frecuencia, los tiempos de análisis, las condiciones. Entonces, dentro de ese protocolo también deben de venir todas las especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y cualquier otra y de materiales de empaque que tú tengas que ver para que, para decir que tu producto es estable. es decir, cuando tú sacas de estabilidad un producto, no nada más es el analizar el producto per se, sino también es hacer una verificación visual de cómo se está comportando tu material de empaque. puede ser que en el caso se me ocurre de tener unas tabletas con un blister dentro de un blister, puede ser cuando tú abras tu medicamento, veas que tu blister o que la laminita de ese blister ya se cuartió, de que ya como que se quemó, se resecó o todo eso también lo tienes que reportar y todo eso tiene que estar plasmado en tu protocolo que tú tienes que revisar y verificar cuando tú haces un estudio de estabilidad. No sé si contesté su duda, Jorge, o alguna otra. Si me permite agregarle tal vez ahí considerar en el aspecto de materiales de empaque donde hay tintas o pinturas o pinturas y lo podemos llamar así de los que es el arte en sí que por efectos de humedad o temperaturas en estabilidad se vayan a decolorar, van a cambiar la textura de las cartulinas, se vaya a degradar o manchar o se vaya a borrar la tinta utilizada para los la identificación de fecha de fabricación, fecha de vencimiento, etcétera, información que puede estar impresa en el material de empaque. Así es que me parece importante considerarlo también que en el protocolo se incluyen todos estos detalles. Ahí la importancia de la consulta o la pregunta que yo hice al inicio de lo importante que es incluir en las cámaras o en los cuartos de estabilidad el producto terminado en su empaque secundario para poder evaluar estas variables que también son importantes en la apariencia física del producto. Muchas gracias Araceli. No, gracias a usted Jorge, esa aportación es bastante importante porque muchas veces nosotros no únicamente nos vamos al producto en sí, pero también tenemos que considerar todo el material de empaque y sí es bien importante porque imagínense que si ustedes tienen un producto en el mercado que no sé se me ocurre ya está próximo a caducar y resulta que ya a lo largo de que ha pasado el tiempo ya no se ve la dosis ya no se ven las condiciones de almacenamiento bueno de conservación ya no se ve eso entonces a la persona que va a hacer la compra le causa incertidumbre de decir híjole ya no se ve mejor no lo compro mejor compro otro otro diferente entonces ese es un aspecto bien importante que se debe de considerar cuando se hacen las estabilidades muchísimas gracias Jorge ¿alguien más tiene alguna otra duda? Araceli yo tengo una consulta por ejemplo bueno estamos viendo el estudio de estabilidad acelerada y a largo plazo desde la perspectiva del desarrollo de un de un producto pero ¿en qué otros casos yo puedo someter estabilidad de un producto? por ejemplo en caso de que yo haga un cambio de excipiente en una formulación porque resulta que ya mi proveedor no me va a dar más este excipiente entonces ya hay un desabastecimiento ¿qué pasa cuando yo tengo que cambiar un excipiente tengo que someter de nuevo a estabilidad? cuéntanos un poco acerca de eso sí miren esto básicamente empieza desde la cabeza hablamos de que desarrollo es el que desarrollo e investigación son las personas que nos van a ayudar con todo eso entonces cuando aún hay un cambio en la fórmula son varias cosas cuando hay cambios en la fórmula hablando de un excipiente lo que comentaba Gina cuando hay un una un proveedor ya no nos va a proveer cuando hay algún cambio importante en algún excipiente que se va a utilizar y ya no se va a utilizar se tiene que transporte este cambiar ese es otro cambio importante cuando hay algún cambio en los procesos de producción ¿por qué? porque ya este se va a hacer más grande el lote entonces ya no se va a fabricar aquí se va a fabricar en una máquina más grande o por ejemplo que el sitio donde se está este el sitio donde se está fabricando se va a cambiar todos esos aspectos los tenemos que aterrizar y decir creo que este se tiene no creo más bien se tiene que hacer un nuevo estudio de estabilidad ¿por qué? porque son cambios importantes que hacen que nuestro producto ya ya no esté o ya no tenga las condiciones iniciales con las que comenzó el registro ¿de acuerdo? entonces cuando hay un cambio lo que dijimos ¿no? cambio la fórmula cambio en el sitio de fabricación cambio en un proceso de producción ese tipo de situaciones inmediatamente se tiene que volver a realizar un estudio de estabilidad de cualquier producto ¿de acuerdo? no podemos por ejemplo seguirnos haciendo nuestras estabilidades como normal o sin hacer nada cuando nosotros sabemos que ya nuestro principio activo ya no lo está ya no nos lo está distribuyendo no sé Alemania sino que ahora nos lo está distribuyendo no sé la India entonces ¿por qué? porque es aunque sea el mismo principio activo las vías de síntesis son distintas los procesos de purificación son distintos entonces la interacción de esos principios activos con los excipientes y la interacción de esos principios activos con el material de empaque van a ser completamente diferentes entonces es indispensable volver a someter a estudio de estabilidad en esos casos muchísimas gracias Araceli y otra consulta en cuanto por ejemplo si estoy realizando un estudio de estabilidad a largo plazo ¿qué sucede si se me cae la estabilidad en un periodo de tiempo? ¿qué pasa si yo tengo ese producto ya en comercialización que ya lo estoy vendiendo? ¿en esos casos qué sucede? eso pasa algo muy triste Gina cuando suceden esos casos en las que tú tienes un producto que ya está en el mercado ya se comercializó y nosotros estamos viendo la estabilidad y se cae la estabilidad ya sea porque la valoración ya no cumple porque se se pasó de límite las sustancias relacionadas a los productos de degradación o peor aún que ya alguna propiedad física química o microbiológica ya no cumpla lo que se tiene que hacer es un retiro del producto ¿por qué? porque ahí estás poniendo en riesgo a cualquier consumidor que esté próximo a a comprarte ese lote o ese producto en específico entonces ¿qué se tiene que hacer? un retiro del producto se tiene que hacer la investigación por medio de 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 los distribuidores para saber ese lote en dónde se comercializó en qué parte está y probablemente hasta qué personas lo pudieron haber comprado muchas de las veces se ha presentado casos en las que no hay ese retiro del producto oportuno porque piensan o porque es como que un tabú que se que se haga ese retiro porque se puede dar a que mala fama y pues prefieren que 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 el renombre de la empresa no se manche con eso ese retiro del producto sin embargo es la decisión más inequívoca o más más bien la decisión más equivocada que pueden tomar la 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 alta dirección de no hacer el retiro del producto porque si se ponen a analizar o si se hace un análisis de riesgos se puede ver que se van a estar básicamente hasta llegando a envenenar a lo en este caso a los animalitos y no estamos hablando de por ejemplo un gato un perro sino que puede ser que se estén envenenando a no sé hasta mil cabezas de ganado entonces son pérdidas enormes económicamente entonces lo correcto es hacer un retiro del producto para salvaguardar la vida y la salud de las del del consumidor en este caso de los de cualquier tipo de animalito excelente gracias y muchas gracias y tengo otra consulta adicional adelante por favor bueno todos sabemos que formulamos nuestro producto muy bonito en investigación y desarrollo queda excelente los resultados de estabilidad dan súper bien pero resulta que yo ya comienzo a hacerlo en planta y resulta que por algún motivo un lonte que estoy fabricando en planta por ejemplo unas tabletas no me están tableteando y resulta que yo tengo que reprocesarlo tengo que reprocesarlo porque ese producto tiene que salir al mercado y bueno hay un fallo en que no me están tableteando se me están rehabilitando entonces en esos casos aplica someter el producto a estabilidad de nuevo por un retrabajo hablando de ese lote en particular si hablando de ese que tuvo un fallo y resulta que entonces el excipiente que debo agregar para solventar ese problema excede más de un 10% entonces en ese caso este que que debo hacer no en ese caso este si se va a meter a estabilidad ya tendría que meterse a a una como me explico a una estabilidad pero ya desde el principio es decir que se tiene que volver a comenzar todo el estudio de estabilidad porque ya en el momento de que tú ya estás modificando algo de la formulación y ya tú como bien dijiste estás excediendo a el contenido al 10 más del 10% ese es candidato a que se tenga que volver a hacer la estabilidad eso es una dos si es el caso de que solamente fuera un solo lote un caso completamente al azar y que nada más sea un solo lote no es necesario que ese se meta estabilidad se mete cualquier otro ese lote probablemente se irá o se liberará con alguna observación pero de preferencia tú vas a comenzar los lotes de lotes que más bien tú vas a hacer el análisis de los lotes que estén fabricados o producidos de la misma manera desde que se hizo el lote original entonces cuando tú vas a someter a estabilidad a largo plazo los los primeros que se tienen que meter son los tres primeros lotes de cuando se hace los tres primeros lotes comerciales son los que se hacen las estabilidades a largo plazo si es en el caso de que en uno de esos tres lotes se tuviera ese problema pues para empezar se va a se tiene que hacer un análisis de riesgos para ver si es que si se puede hacer esa estabilidad con esos tres lotes considerando que ya a uno de ellos está aumentando el tres por ciento el diez por ciento de ese excipiente o porque no hay otra forma para ni modo de no podemos dejar de de comenzar una estabilidad cuando ya son lotes comerciales y lotes muy grandes entonces se debe de hacer ese análisis de riesgos y ya si ese caso se presenta en lotes comerciales de más adelante ya cuando el producto ya tiene mucho tiempo de comercializado mejor se agarra otro cualquier otro lote porque se tiene que someter a estabilidad un lote no tres lotes mínimos al año y pueden ser cualquiera pueden ser tres lotes seguidos al año y si es posible mejor no agarres ese lote de una campaña grande no sé por ejemplo si estás sacando veinte lotes mejor te sigues al al y se presentó ese problema al lote en el lote cinco pues mejor te sigues al lote seis siete y ocho para que no tengas la necesidad de estar investigando no investigando más bien justificando el por qué estás tomando ese lote o sea no te metes en problemas de de a gratis no sé si contesté tu duda sí muchísimas gracias muy amable Araceli usted ha tocado el tema de análisis de riesgos usted nos podría explicar un poco más acerca de esta herramienta tan importante que no solamente ayuda a dar un respaldo en estudios de estabilidad sino también para para el día a día entonces si usted nos puede conversar un poco más acerca de de este tema y qué herramientas se podrían utilizar sí claro Gina pues miren los análisis de riesgo se utilizan básicamente para para nosotros poder solventar o o disminuir problemas potenciales es decir los análisis de riesgo se hacen en la vida cotidiana desde el momento que tú vas a tomar decisiones haces análisis de riesgos entonces todos los análisis de riesgos que se hacen en la en la industria y en cualquier industria se hacen los análisis de riesgos van a servir para que nosotros podamos mitigar riesgo más bien podamos mitigar las acciones y podamos darle solución a aquellos problemas que se nos pueden llegar a presentar desde un enfoque desde un enfoque de 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 prevención ¿me explico? entonces los análisis de riesgos siempre se van a aplicar en situaciones en las que se vean comprometidas tanto la calidad del producto o como o que se vean comprometidas alguna de las de las etapas o alguno de los procesos de fabricación de algún medicamento es decir que nosotros cuando aplicamos análisis de riesgos nosotros tenemos que decir o tenemos que utilizar herramientas básicas como por ejemplo puede ser el AMEF que es un análisis de causa y nosotros podemos hay muchas herramientas hay muchas herramientas también puede utilizarse el árbol de fallas puede utilizarse a ver qué otro podemos utilizar varias varias otras que no porque haya muchas herramientas para hacer uso de los análisis de riesgos tenemos que saber todas con que nosotros nos sepamos una 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 sola herramienta para hacer nuestros análisis de riesgos si las sepamos aplicar y usar muy bien esa siempre nos va a apoyar para hacer las 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 correcciones o las predicciones de qué es lo que nos puede pasar ahora bien no sé si contesté tu duda Gina bueno tu comentario y además también quisiera me gustaría preguntarles a alguno de ustedes no sé si alguien nos quisiera compartir si han tenido problemas para registrar sus productos ante el cenaza o les ha ido bien con ese tema alguien alguien que nos quisiera compartir no sé Adriana Ávila usted nos pudiera compartir si han tenido problemas al registrar productos Adriana no Fabiola Porras ustedes en su empresa han tenido problemas Natalia ya abrió el micrófono como que como ha ha tenido problemas algún tema con acerca de cómo si ha tenido algo para registrar sus productos nadie nadie ok Natalia no hay problema bueno tal vez yo puedo hacer un comentario en mi empresa si nosotros este el registro de los productos y no los elaboramos directamente nosotros los hacemos por medio de una droguería registrante verdad si recientemente yo tuve que enviar unos documentos para respaldar la renovación de un registro de uno de los de los productos formulados en la empresa pero dentro de la base de datos teníamos solo un reporte y un estudio de estabilidad acelerada lamentablemente nuestra empresa no no tenemos todavía una cámara específica ni las condiciones digamos adecuadas para para colocar los los productos y efectuar estudios de estabilidad a largo plazo y bueno subí al sistema y envié los reportes de estabilidad acelerada que teníamos y bueno por el momento no he recibido respuesta lo que pasa es que en este caso de ser rechazada imagínate que tendríamos que pues hacer la inversión primeramente de una cámara de estabilidad y después iniciar los estudios pertinentes verdad porque básicamente no 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 tenemos un respaldo como tal para poder sustentar un estudio de estabilidad a largo plazo entonces esa es la realidad de en mi caso probablemente sea la realidad de muchos otros colegas y empresas que estamos alrededor de este tema verdad sí así es y por ejemplo ahí aplica bastante bien el análisis de riesgos donde ustedes van a determinar qué es lo que también les conviene más si comprar una cámara de estabilidades hablando de que ustedes pueden meter muchísimos productos y no les va a caber o acondicionar un cuarto de estabilidades que cumpla al precisamente con todas las condiciones de una de un cuarto de estabilidad es decir ustedes pueden hacer un cuarto grande que tenga y que mantenga las condiciones de temperatura y humedad que requieren para sus productos así mismo también haciendo un análisis de riesgos podrían ver o si es que llegara a se llegara a presentar el caso de que ustedes tengan que meter estabilidad productos donde el marbete dice que tiene que estar en refrigeración o en congelación entonces todo eso van a tenerlo que evaluar y van a tenerlo que visualizar para ver qué es lo que mejor les convenga y tenemos un cuarto donde almacenamos las muestras que está condicionado con bueno tiene un aire acondicionado y tiene un data logger para monitorear los parámetros hicimos el intento de ajustar por ejemplo el aire acondicionado de ese cuarto a 30 grados centígrados en las mediciones que tenemos bueno nosotros estamos ubicados en una zona costera y dentro de las mediciones sí y cuando son temperaturas altas si nos mantiene la temperatura en 30 pero en la noche sí se baja un poco entonces si hay unas variaciones hay unas variaciones importantes de repente surgió la idea de colocar un calefactor entonces cuando las temperaturas suben y bajen que se apague uno y se prende el otro y que por ahí se haga algún equilibrio de temperaturas entonces hemos estado en esa idea y de hecho fue una conversación reciente lo que pasa es que alcanzar un punto de equilibrio y hacer trabajar así un cuarto hay que tomarse su tiempo para sacarlo a prueba y error y al final alcanzar condiciones pues equilibradas no van a ser tan certeras como una cámara de estabilidad pero si se pueden alcanzar condiciones cercanas los estudios de estabilidad podrían ser varios yo no sé si en esa parte solamente consideren varias cosas ese cuarto de estabilidad tiene que estar calificado ese es primero segundo cuando tú vas a hacer vas a adaptar un cuarto para que sea de estabilidad tiene que cumplir los requisitos de temperatura y humedad es decir que no tiene que sobrepasar la temperatura y la humedad relativa y tiene que cumplir exactamente con lo que indican las guías o las normas entonces si tengan mucho cuidado o de preferencia contraten personal que sepa cómo hacer funcionar esas cámaras porque muchas veces igual podemos encontrar soluciones que nada más sean paliativos y que no sean definitivas entonces mi recomendación es que se acerquen a personas que tengan la experiencia y que realmente sepan del tema y que y que les ayuden a no nada más a a a estar como que este como ustedes igual y decían no bueno podemos poner algo algo complementario no 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 algo que se coloque algo que que haga que la cámara siempre se mantenga en esas condiciones 24 horas del día los 365 días del año o sea las ven todo 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 durante en cualquier momento y en cualquier instante porque porque si ustedes contienen una cámara de estabilidades o más bien un cuarto de estabilidades ustedes tienen que de alguna forma u otra monitorear esa temperatura y humedad de acuerdo entonces cuando hay una baja o una alta de temperatura u o de humedad ustedes tienen que justificar el por qué se está haciendo eso entonces son temas auditables es decir que cuando se presentan ante la autoridad es lo primero que les van a cuestionar oye por qué hay tanta subida y bajada de temperatura en tu en tu cuarto de estabilidades o por qué hay tantas fluctuaciones en la humedad entonces si es bien importante que 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 se acerquen a personas que les ayuden con este tema y para empezar pues la el cuarto de estabilidad tiene que estar calificado díganos doctora otra vez con respecto a lo que dice Marco y para apoyar lo que está diciendo Araceli me permite hacer cinco cinco puntos el primero cuando vamos a hacer estabilidad necesito tener una cámara que no sea dependiente de la temperatura externa ese es un detalle importantísimo cuando voy a comprar una cámara de estabilidad a veces me dicen si si manejamos treinta grados celsius pero dependiente de la temperatura externa y entonces hay una variación de cinco de más menos cinco grados celsius mi cámara mi cámara de estabilidad es independiente de esa temperatura o es dependiente ese es el primer detalle que tengo que contemplar cuando la voy a comprar y una vez que ya la compré y la tengo que calificar tengo que colocar termopares en diferentes puntos para ver si realmente cumple o no cumple y cuánto es el tiempo de recobro que estoy teniendo cada vez que la abro entonces en cuánto tiempo recupero las condiciones porque mi producto va a estar expuesto ahí segundo tengo que evaluar si mi producto o alguno de los productos que tengo en la cámara es fotosensible porque entonces mi cámara de estabilidad tiene que estar provista con una cantidad de luces que están ya especificadas en la teoría que me dicen si va a afectar o no va a afectar el producto recuerden que la estabilidad se hace en el empaque secundario y esto es muy bueno también para ver si el barniz que le ponen ultravioleta a las cajitas donde va mi producto sufre o no sufre entonces ahí estoy haciendo una segunda labor muy interesante aparte del producto estoy evaluando el material de empaque la la tercera cosa que tengo que tener en cuenta es que cuando estoy trabajando con líquidos haciéndole la estabilidad a un líquido a veces bueno las buenas prácticas y las guías de estabilidad me dicen que no le tengo que hacer estudios de humedad solamente son estudios de temperatura entonces lo dejo ahí a pie de página para que lo anoten la cuarta cuestión que quiero mencionar es que si tenemos un cuarto de estabilidad normalmente yo trabajo en la cámara los productos que voy a desarrollar nuevos porque les voy a dar seis meses para después extrapolar esos seis meses de vida en una cámara los extrapolo a dos años la vida útil eso es más o menos lo que hacemos aunque no debería ser así no es tan exacto tan perfecto de verdad Araceli que dos seis meses me den los dos años de vida habría que hicieron a Reynos para poder sacar la ecuación y que realmente me lo garanticen pero la teoría por ahora juguemos con digamos que sí me está permitiendo que yo trabaje que haga el estudio de la cámara de estabilidad yo no tengo tantos productos nuevos todo el tiempo por tanto mi cámara de estabilidad no debería ser tan grandísima ahora tengo que tener estabilidad de estante o estabilidad que le llamamos a largo plazo eso sí pero yo debería de poner por lo menos un producto en estabilidad estante y estabilidad acelerada de todo lo que fabrico en el año si fabrico 20 lotes de X producto no sé una si perpetrina si fuera el caso para ponerme en el extremo y lo tengo que hacer en estabilidad hago la estabilidad acelerada y hago la estabilidad estante en paralelo eso sí lo tengo que mantener todos los años porque esa es mi estabilidad ongoing para ver que mi producto siempre va a mantener las mismas características de inicio no lo pide Cameret pero son de las cosas que me ayudan a asegurar la calidad de mi producto hay aparatos que se venden si necesita alguno con mucho gusto le damos toda la introducción del tema que se colocan en un cuarto y son específicos para mantener la temperatura y la humedad controladas y no necesariamente es un aire acondicionado porque el aire acondicionado normalmente enfría pero no me regula la humedad a menos de que tenga un aditamento que sea para un tipo de sumidificador para poder bajar un poco la humedad relativa entonces hay equipos especiales y perdón la sexta cosa que quiero mencionar es un detalle que es que a veces confundimos las muestras de retención con el producto que está en estabilidad acelerada o a largo plazo nosotros tenemos que mantener una cantidad de muestras de retención por lote fabricado en un cuarto con condiciones que sean las mismas que vienen en el etiquetado del producto o sea no mantener a menos de 30 grados celsius por ejemplo entonces tengo que tener un cuarto que mantenga esas condiciones en ese cuarto yo mantengo mis muestras de retención que las tengo que ir a ver una vez al mes cuando cumplen años también voy y las veo para ver si está manteniendo las condiciones físicas ese cuarto de muestras de retención es totalmente independiente a lo que es una estabilidad acelerada entonces perdón a largo plazo entonces esos seis puntos se los dejo ahí para que los mediten si tienen alguna pregunta con mucho gusto ahí estará Celi si es una cosa bien importante esto que dijo la que mencionó la doctora es bien importante que no confundamos esas muestras de retención con las muestras de estabilidad porque las muestras de retención solamente van a estar básicamente guardadas o como tipo museo cuando y que se van a utilizar cuando hay alguna duda alguna queja de algún producto pero estas muestras no tienen las condiciones de temperatura y humedad que están requiriendo una estabilidad entonces para nosotros poder tener unas una temperatura y una estabilidad ahora sí que controlada o específica tenemos que tener las herramientas necesarias o en este caso ya sea las cámaras de estabilidad o cuartos de estabilidad donde exactamente esté regulada esas temperaturas en el dado caso de que nosotros contemos con cámaras de estabilidad es bien importante que recuerden que esas cámaras de estabilidad deben de estar calificadas deben de tener un un programa de mantenimientos preventivos de alguna vez no sé si alguna tenga algún movimiento mantenimiento correctivo pero tiene que estar esas esas cámaras lo mejor o lo mayormente posible de vigiladas porque porque esas esas cámaras de estabilidad son uno de los de los puntos importantes que son auditables es decir que cuando las autoridades llegan y nos piden evidencia de que nuestro funcionamiento de las cámaras de estabilidad es el correcto nosotros tenemos que demostrar que esas cámaras tienen mantenimientos preventivos y correctivos que se les ha hecho las calificaciones pertinentes y todo eso tiene que estar documentado porque es un punto clave bien importante para que nuestros estudios estén lo mejor posible de acuerdo entonces igual de la misma manera todos los equipos e instrumentos que en este caso los instrumentos que se utilizan para hacer todas las mediciones también tienen que tener sus mantenimientos es decir yo en el ejemplo que les di mencionaba por ejemplo viscosidad o mencionaba la valoración para la viscosidad se necesita un viscosímetro esos viscosímetros tienen que estar con sus mantenimientos al día con sus verificaciones al día de que están funcionando correctamente al igual que los cromatógrafos los cromatógrafos también tienen que estar con un mantenimiento continuo y un cuidado en especial porque los cromatógrafos son instrumentos de medición que son muy delicados entonces imagínense si ustedes tienen o las personas que hacen los análisis tienen en mal estado algún equipo o algún instrumento que se utilice para hacer las evaluaciones de nuestros análisis y si están mal entonces desde ahí se pone en duda toda nuestra estabilidad entonces todos ese tipo de situaciones lo tenemos que tener bien cuidado para que todos nuestros resultados reflejen calidad en cualquier forma a ver yo vi ahorita una pregunta dice Jorge qué consideraciones de infraestructura o equipos debo considerar si fabrico medicamentos fotosensibles y también si fabrico no fotosensibles ok dice que la consulta va si debo someter las muestras de estabilidad con condiciones de luz que pueden afectar el producto de acuerdo entonces así es cuando desde que comienza el diseño por parte de desarrollo nosotros tenemos bueno los analistas de desarrollo tienen que ver desde la materia prima cuáles son las condiciones favorables de esos productos es decir hay productos que son fotosensibles entonces desde los estudios de estabilidad acelerada hay cámaras donde se someten a altos niveles de luz esas muestras para qué para ver qué tanto se degradan esas muestras utilizando esa luz directa entonces si por ejemplo tenemos un producto que es fotosensible nosotros tenemos que tener cuando ya se hacen las estabilidades a largo plazo cámaras donde las muestras puedan estar expuestas a la luz además de la temperatura y humedad controlada es decir que no nada más es no sé igual y tenemos nuestra cámara de estabilidades donde tenemos la temperatura y una humedad específica sino que también tiene que contar con un dispositivo donde haga que nuestras muestras estén sometidas a una luz constante para qué para ver qué tanto nuestro producto se está degradando entonces de eso viene el diseño desde el departamento de desarrollo e investigación que ellos nos van a dar la pauta y ellos mismos también van a transmitir esa información a las personas que hacen los marbetes y ahí también es donde sale esa información y donde nos va a decir qué condiciones son las que tenemos que tomar asimismo también hay productos que se tiene que congelar y de la misma manera nosotros también tenemos que respetar esas condiciones de congelamiento porque muchas veces igual decimos o no leemos el marrete y todas las muestras se van a las condiciones de zona 4 todas las condiciones se van así igual 30 grados 65% humedad relativa y no verifican que esta muestra que nos llegó también más bien no era temperatura ambiente la conservación sino era en congelación o en refrigeración entonces nosotros lo estamos mandando a otras condiciones diferentes para hacer la estabilidad entonces en el momento que nosotros vamos a hacer nuestro estudio de estabilidad a largo plazo de muestras que no fueron mandadas o almacenadas en las condiciones específicas vamos a ver que vamos a tener unos resultados completamente irreconocibles es decir es decir que en vez de haberla tenido en una refrigeración y la tuvimos en condiciones más extremas a la refrigeración vamos a ver que en el día en el mes número seis ya no va a pasar nuestra estabilidad y nosotros pensando lo peor y nosotros esperando hacer un retiro del producto o nosotros diciendo que ese producto que nos mandó desarrollo no sirve cuando en realidad de la realidad de las cosas es de que nosotros no sometimos a las condiciones específicas a un producto cuando en el marbete nos decían este producto es de registración o este producto es de entonces desde ese momento nosotros tenemos que tener bien identificados cómo es que tienen que estar almacenados nuestros productos para que precisamente no nos llegue a pasar eso de acuerdo a ver denme un minutito les voy a pasar ya Araceli voy a contestar una pregunta que están haciendo ah ok no lo había visto dice que con consideraciones de infraestructura o equipos debo debo considerar si fabrico medicamentos fotosensibles y también fabrico no fotosensibles entonces normalmente lo que se hace es que se trabaja con en los cuartos con estas lucecitas que le puedo bajar la intensidad que se llaman los dimmer o dimmer que se colocan y se pueden poner según la regulación del país que sea tengo que utilizar lo que se llama la luz artínica que es un tipo de luz que no me afecta y no me interactúa con el principio activo para que no me lo degrade entonces desde ese punto de vista mientras Araceli pone buscar la información que está buscando les comento que eso existe y en la industria siempre que vayan a trabajar o vayan a construir una planta pregunten qué tipo de principios activos se van a manejar ahí para que en ese caso podamos evaluar si necesitan los o si necesitan los tipo artínica muchas gracias doctora miren les quería les quiero presentar estas últimas diapositivas permítanme un momento si tienen alguna duda qué pruebas que tienen que meter dependiendo la forma farmacéutica es bien bien es bien común uno de los errores que nos puede llegar a pasar cuando hacemos estudios de estabilidad es de que no metamos la batería de análisis completa o correcta entonces estas son las pruebas que se tienen o que podemos meter para cada forma farmacéutica como les había comentado las tabletas la concentración del principio activo las características organolépticas friabilidad desintegración disolución humedad cuando proceda en el caso de las cápsulas concentración del principio activo por unidad características organolépticas del contenido y de la cápsula la disolución y la humedad cuando proceda en emulsiones vamos a determinar la concentración del principio activo características organolépticas viscosidad límites microbianos pruebas de eficiencia de conservadores para las presentaciones de multidosis y valoración de los mismos estabilidad este también es un tema bien importante los conservadores cuando se hacen estudios de estabilidad también debemos de meter los análisis de los conservadores metilparabeno propilparabeno etilparabeno butiliosina lo que ustedes bueno lo que se ocupe para como que se ocupe para conservar la forma farmacéutica también se tienen que determinar por qué porque si también todos nuestros productos o más bien todos nuestros nuestros parámetros lo estamos viendo que están completamente estables estados están dentro de especificación pero resulta que nuestros conservadores ya no están dentro de especificación es algo bien importante de que se haga un análisis de qué se tiene que hacer que se haga